El primera base de los Tigres, Jamer Candelario, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana. El dominicano bateó de 26-11 con promedio de 423, con 3 cuadrangulares, 4 dobles, 4 bases por bolas, 9 empujadas y un OPS de 1.423 en 8 partidos. Para Candelario, es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. ¿A qué te interés con Raquel Infante?